ah no 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 1 1 esta la ponemos en trama, os acordáis, por lo cual hemos aclarado todo mucho, ¿y qué hago? invierto en ajustes, invertir, invierto lo que es el, para que no se vea, ¿qué hago ahora? cojo, ah, pero hemos dicho que haríamos una acción, bueno, un paso es la que tengo, que va a estar con la misma, con todo, volvemos a hacer otra de niveles, aquí ponemos multiplicar, y como no quiero, ajustes, invertir, ¿vale? y aquí, la última, pues, otra de niveles, y superponer, superponer, y como no quiero que me quede así, ajustes, invertir, y como no quiero que me sature, hago una de, tono saturación, normalmente es quitarle un 60-70% por aquí, pero que no me lo haga en todas las fotos, sino que me lo haga en la capa de abajo, que es la de, que es la de, de contraste, entonces, ¿qué modo ahora hago? apretándole a este icono de aquí, del cuadradito, y la flecha que baja, ¿ves? ahora, es, solo me lo hace en la, a esta capa de aquí, ¿ves? y ahora, lo único que tengo que hacer, es lo mismo que he hecho con la, con la, con el retrato de la niña, cojo un pincel, cojo un pincel, si queréis, a un único porción, pues lo pondremos a un 10 para ir un poco más rápido, y voy pintando, fijaros que, bueno, pintando, si intento no salirme mejor, ¿ves? aquí también pito por aquí, y bueno, parece que no hemos hecho nada, pero mira como, como hemos dado, ahora, ahora nos falta por eso, las sombras, vamos a las sombras, y le doy por aquí, a las sombras, el volumen de la cúpula, mira, mira que volumen aquí a la cúpula, ¿eh? por eso, y lo mismo aquí, o sea, yo cojo esto de aquí, ojo, está, está de aquí, y este tocho, es muy, es muy claro, lo que le da la otra, por otra mano, por otra mano, y lo mismo pasa con los árboles, yo tengo aquí, estos árboles de aquí, y el volumen que está, tiene un poco volumen, por otro lado, un poco el objeto, el proyecto, el proyecto, y le voy a dar, le quiero dar más, más brillo a la cúpula, y le voy a dar lo que son las, las flores, y le voy a dar, y le voy a dar lo que son las, las flores, y le voy a dar aquí hasta el, y le aclaro las flores para el, y le voy a dar lo que están medio muertos, porque le voy a dar un poquito más, de esto, y le voy a dar, y le voy a dar, Aquí cada uno también tiene que tener un poco de ojo a ver lo que hace, pero si sigue es un poco la norma de donde hay luz, más claro, que hay sombras oscuras un poquito, es cuando no hay ningún tipo de problema para ver cómo ha cambiado. Le da volumen, esto en los bodegones a mí me va muy bien también, tojo el bodegón, siempre le pones alguna luz, pero siempre hay un sitio un poquito más oscuro de la cuenta, un poquito más claro de la cuenta, hay uno que dice, no, aquí tenía que haber tocado un poquito de luz para darle un poco de volumen, pues se lo hago a mano, y se lo hago a mano con esto. Si os fijáis, estamos ya hablando con modos de fusión, estamos hablando con modos de fusión, hay muchos más modos de fusión, tenemos que solo trabajar con trama y multiplicar, pero hay muchos más de fusión, nosotros, por ejemplo, haciendo los temas de fusión, pues puedo fusionar un árbol, vamos a fusionar un árbol. ¿Hay alguna pregunta más sobre esto que cambiamos ya de lo de pintar con luz? La verdad que es fácil de pintar con luz. A mí la ruta que me lo enseñó, me dijo eso, los blancos más blancos o los claros más claros o los claros más blancos. Ya está, es más bien. Un momento, cierro el micrófono y ahora lo vais abriendo uno a uno, que hay unos cuantos abiertos, ¿vale? Cierro el micrófono. Sí. O sea, ¿qué? ¿Eh? ¿Alguna preguntilla? Después, si os fijáis... Me podéis hacer ahora la pregunta que queráis, ¿eh? Después hay modos de fusión que fusionas con color. O sea, aquí hemos trabajado con luz, o sea, volváis en cuenta que hemos trabajado con luz y hemos aclarado y escondido. Pero ahora imagínate que yo digo, pues no, pues mira, quiero que a esta parte, que parezca como que le dé el sol. Bueno, pues entonces, otra manera de fusionar. Yo, tranquilamente, juego una nueva capa, una nueva capa, una nueva capa, una nueva capa. Esta capa, ya no es ni drama, ni tiempo de niveles, ya es otra historia, ¿eh? Nada, imagínate que le decir, mira, pues le voy a dar aquí un tono, un lleno cálido como si le diera el sol. Bueno, vamos a poner un color de sol. Vamos a poner este, este, este naranja de aquí, una de las cosas con naranja de aquí, para empezar con naranja. Y, puede empezar a pintar con naranja, ¿veis? Pinto con naranja. Pero, si os fijáis, la, la, la fusión está en normal. Normal. Cuando pintamos con colores, si yo pinto normal, pues ya lo viene en el punto de las marinas, ¿no? Tampo lo que hay detrás, porque estoy tapando, o sea, estoy, estoy poniendo un color rano encima de lo que es la imagen. Entonces, en todo lo que es trabajar con colores, puede ser súper poder. Fijaros aquí, que ya no, que ya no, que ya, que ya ha salido el color. Y la imagen detrás, suave, la música suave, 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 suave. O sea, probablemente, para mí, quiero mandar un color a algo, pero cuando va a ser muy suave, o súper fuerte. ¿Qué pasa? Es aquí, vamos a poner. Todo esto lo puedo poder, eh, súper poner, es muy exagerado, es muy suave, es menos exagerado, ¿veis? Y cada, según lo que queráis hacer, lo podéis poner de una manera u otra. Pero también, evidentemente, igual que me gusta, es muy manado, yo tranquilamente le puedo dar la opacidad, la pasión de lo que era. A lo cual, yo ahora pinto con este color, súper poner, muy suave, y yo puedo, por mí, o puedo, por mí, o puedo, por mí, o por mí, o por mí, o por mí, o por mí. Pero, tú, es que, justo, pito con este color. Y que, o eh, vale, o por mí, 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 ¿qué voy a poner la opacidad? que salía así de exagerado entonces el relleno necesitábamos quitando relleno hasta hasta que esta primera vez el tono el tono que me pilla aquí con el sobre que según que como fusionemos nos va a cambiar mucho lo que es la imagen nos va a cambiar mucho yo por ejemplo ahora voy a decir bueno pues mira estas hierbas de aquí las voy a pintar con este amarillo y voy a pintar con este amarillo aparte de aclarar porque si os fijáis estamos 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 funcionando con sobre exponer sobre exponer más luz color con lo cual me está haciendo una fusión de luz y de color yo le puedo dar tranquilamente y mirar la tontería que hemos hecho y mirar las hierbas como como de luz de volumen ya que quiero decir que el mundito este de la fusión no se acaba nunca pero nada explicado en 10 minutos que es bastante difícil Sí, me va tan peligroso. Gracias por ver el video.